bueno compatriotas cibernotas de youtube como están este hoy ante ustedes pues no puedo presentarme como juan escarcha sino como jose ya que tengo que pedir una disculpa pública por por algo malo que hice y sinceramente no pensé que eso llegara a ocurrir si yo sé que a veces mi humor puede ser algo pesado pero pero no pensé que o mis vídeos pues no bien llegaran a ser algo pesado pero nunca pensé que alguien o que algo fuera a pasar de esa magnitud para que haga esta disculpa pública así que pues nada ante ustedes los vios que están viendo esto a través de este medio de comunicación grande a través de internet vengo como juan jose a ofrecer una disculpa pública por lo que pasó hace dos vídeos yo sé que esto pues sinceramente puede afectar un poco mis suscriptores mis fanaticada no sé pero pues estos errores se cometen alguna vez y uno como persona incluso no tanto como personaje sino como persona de aceptar este estos hechos no y pues sí yo sé que el haberse presentado en los vídeos con la misma playera puesta este si yo sé que es algo malo es algo que no debe pasar en estas circunstancias pero pues ni modo sé que seguir adelante con el show no y pues una disculpa pública todos este espero pues si salieron afectadas con esto este discúlpeme yo no no permite que esto pasar así que bueno no se diga más empezamos con el vídeo de hoy y pues ya dejando a un lado eso pues ahora sí empezamos compatriotas y gananotas de youtube cómo están espero que estén muy 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 bien y hoy pues estoy emocionado porque por primera vez hoy viernes no sé qué fecha es pero hoy viernes vamos a empezar con una primera secuela de una de nuestras secciones de este canal y es nada más y nada menos que diana capetillo para señorita independe no 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 disculpen disculpen yo no sé qué qué que hace esto aquí yo no no vayan a pensar que yo me lo robé del año pasado no para nada no ni porque dice quinto día y ahorita ya estoy en sexo no 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 ya no me lo robé no no nada no no piensen diana capetillo todos los días no claro que no claro que no claro que no no bueno entonces el caso es que en realidad la secuela que voy a presentar hoy es esta avisos importantes 2 la venganza de los avisos así es la venganza de los avisos por fin ha llegado se quieren vengan a nosotros de ustedes y de mí y pues hay que aprovechar la venganza no así que si empezamos con este vídeo y son avisos para empezar cambian los avisos cambio el color de la cosa porque como que estaba muy oscuro y muy viejo la vez pasada y el fondo que a la vez pasada lo hice en una en la casa de mi tía no así que bueno empecemos no por ahora no hay producción si es uno de los avisos pues es que no es que no quería pero es que durante el descanso de entre temporadas sinceramente pues había grabado un vídeo quizá como desde diciembre o desde noviembre que dejamos de vernos había grabado un vídeo y durante esos meses anduve editando porque sinceramente este vídeo tenía demasiada edición y pues no es que no hubiera yo querido pero es que sinceramente la compu con la que estoy haciendo estos vídeos sinceramente es una mierda porque pues está algo lenta el cpu no es de este año pero parece ser pero pero este van a mejorar las cosas así que pues como ya quería yo subir vídeos y como se supone que la temporada estaba predestinada para 31 de enero cosa que no pasó por eso tuve que grabar los vídeos con el celular y así subirlo 2 temporada casi casi cancelada bien si empecé a grabar si empecé a grabar con el cel fue en parte porque fue para parte de la producción pues porque yo quería y empezar a subir los vídeos para que pues ustedes no me extrañarán tanto obviamente y es que a veces aunque me equivoco me alargo mucho en el vídeo pues es más preferible que yo los grabe con el celular y me conviene más de hecho es más fácil porque los grabó con el celular y directamente yo lo subo a internet e incluso por eso es que he sido más constante se han percatado de que soy más constante y que pues he estado subiendo vídeos incluso entre semana no sé dónde está con tantos temas pero yo lo hago lo subo he sido más persistente ahora más este más constante con mi vídeo si esperamos seguir así no 3 primera temporada en lista así es para todos aquellos que recién acaban de llegar al canal y que no sé no tienen ni la más remota idea de lo que es Antiskarcha y solamente se quedan en su huevito de wherever tomorrow pues bueno bienvenidos amigos y si quieren ver los vídeos anteriores a esta temporada los vídeos de la primera temporada pueden buscar en el buscador de youtube para hacer la redundancia en el que escarcha t1 o sea pues no sé cómo se los escribo todas así porque sinceramente esto pues lo hago precisamente para tener los vídeos en orden y pues no andar del tingo al tango con todos los video blogs que yo subo así que pues les recomiendo que si quieren seguir viendo que si quieren ver los vídeos de la vieja temporada o si quiere incluso volverlo a saber pues pueden buscarlo en youtube así antiskarcha t1 esa es la lista de reproducción ustedes tienen que buscar para que puedan ver los vídeos y toda la cosa y pues no se quede con las ganas no que no se quede con las con el suso dicho de cómo empecé como fue evolucionando el canal poco a poco y cómo ha ido este progresando no cuatro vídeos salidos del horno así es pues a pesar de que empezamos con el pie izquierdo que no hay mucha temporada y mucha de mucha edición perdón que no hay mucha producción pues ya hay vídeos en mi pro pues que posteriormente iré subiendo tenemos este random bueno tenemos uno de los random wednesday que teníamos presionado para este año pero no podíamos tenemos un cortometraje y varias como otros dos vídeos más que ya están hechos pero que no es su vida ganar porque está esperando que empezar la temporada pero posteriormente iré subiendo obviamente los viernes 5 no siempre era un vídeo semanal perdón a qué me refiero con esto yo les avisaré cuando tendremos más y mejor calidad de vídeo cómo voy a hacer esto fácil bueno si en algún dado caso por ejemplo yo subo vídeos cada semana puede que en algún momento llevando ese orden algún viernes yo no suba vídeo o durante esa semana yo no subo un vídeo el viernes eso puede dar como un aviso a ustedes los que ven en los vídeos para que se den cuenta de que estoy editando un vídeo mejor de hecho al ocurrir esto me veré obligada a subir vídeos cada dos semanas y no pues no podré estar subiendo vídeos cada semana como los tengo acostumbrados ahorita porque pues tengo que tener tiempo también para para editar los vídeos por entre la escuela y pues algunas ocupaciones no puedo a veces incluso grabar o editar los vídeos así que más o menos ese es el espacio o el tiempo que creo yo que es bueno para subir vídeos cada dos semanas cada dos viernes aunque viendo los resultados positivos por la constancia sinceramente pues aparte de los vídeos ya profesionales de los semipro los viernes pues ya grabaría yo un vídeo aparte con el celular para que no perdamos la costumbre de ser constantes y puedes dejar el mero mero bueno el mero mero vídeo bueno para cada dos viernes no y como último aviso un aviso extra porque si es una secuela y en la secuela siempre tiene que haber algo extra tiene que haber algo que sobresalga en la película pues un aviso extra 6 de las semestres que es esto de las semestres o en inglés para los que no sepan el último semestre pues como ustedes sabrán yo en estos en estos momentos incluso a alguno de la mayoría de ustedes estará viviendo su último semestre de prepa pero saben cuál es la ventaja de todo esto o bueno para los de mi salón para los de mi grupo saben cuál es la ventaja que me tienen a mí en qué sentido bueno yo voy a hacer una serie de especial como de un mes de estar subiendo vídeos referentes al último semestre que vamos a tener ahí bueno un top 10 de las chicas sexys de mis de mi salón las chicas que me gustaron en la escuela en un cover video un school smashing que es un especial como tipo pago por evento de lucha libre que bueno no es un pago por evento ni en lucha libre yo le voy a avisar cómo estará la dinámica y también por supuesto vamos a tener bueno estoy premeditando y estoy pensando hacer un roast para todos aquellos que no han visto un roast vean en comedy central lo busquen en internet rose de charlie sheen o rose de héctor suárez y pues podrán saber más o menos de qué se trata obviamente este es humor negro al por mayor el rose es humor negro 100% hasta un 110% como quieran decirlo y premedita quiero hacer un rose de mi salón o de mi escuela si no pueden invitar a todos mis amigos ya lo haré aquí en mi casa y que ya ellos juzguen no pues por lo que voy a decir sinceramente aquí en este roast van a salir trapitos al sol y algunas cosas que bueno ya para ese tiempo a mí me va a valer tres pepinos que lo que me digan lo que me critiquen porque bueno de todas maneras yo ya no los voy a ver y no lo pienso ver durante mucho tiempo hasta dentro de 20 años cuando yo esté en mi lecho de muerte no y pues sí esos son los avisos que voy a dar estén pendientes de la semestre por ahí de julio voy a estar haciendo esos vídeos para que lo vean a través de youtube y lo compartan así que bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este vídeo fue creo que fue un poquito más corto denle me gusta si es así o no me gusta como retroalimentación si quieren suscribirse a mi canal aquí hay un botón que dice acceder ustedes hagan su cuenta recibirán gratis una cuenta de google plus les sirve para la escena para hangouts y por supuesto para suscribirse a mi canal y también porque no compartan el vídeo con sus amigos para que conozcan a ti escarcha y para que me ayuden a mí para tener más público y para tener más fans y más suscriptores sinceramente ahorita ya subimos de suscriptores de 7 suscriptores a 8 suscriptores ahí vamos poquito a poquito comenten aquí abajo qué opinan de estos avisos que qué temas tienen de los que yo hable tengo temas para más rato pero quiero que ustedes me digan su opinión no y qué más agreguen los favoritos compártenlos de me gusta suscribanse vean el la lista de reproducción del descarcha temporada 1 y bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado yo soy juan escarcha esto fue a descarcha y nos vemos en la próxima si te dios chabelo y diana capetillo así lo quieren nos vemos el próximo viernes besitos